Para colocar lámparas colgantes, toma en cuenta las medidas entre el techo y los muebles que estarán por debajo de ellas para hacer lucir más amplio el lugar. Para el tamaño de tus cortinas o presionas, toma medidas exactas para hacerlas lucir y dar una impresión elegante en tu lado.